Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Velo y este libro, este libro ha confirmado una vez más la teoría de que hay un tiempo para cada historia. El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Esta es una saga de fantasía. Este primer libro yo lo leí aproximadamente hace unos, no sé, tenía como 19, 20 años más o menos. Y cuando lo leí me pareció una historia muy interesante, pero no me atrapó, se me hizo algo pesada, algo larga. Y creo que tenía mucho, mucho que ver con que venía leyendo novelas o historias con otro formato, más ligero, mucho más ágil. Entonces creo que hizo como choque con lo que estaba leyendo. Hace una semana más o menos terminé de escuchar el audiolibro. Quería retomar la historia, me llamó otra vez la atención. Y dejando de lado que el narrador hace un trabajo maravilloso a la hora de leer la historia, me encantan, me encantan, me encantan los audiolibros, los disfruto muchísimo. En esta segunda vuelta fue como... wow, es una de las mejores historias que he leído. Está genial. Esta novela nos sumerge a su mundo y se toma su tiempo para hacerlo. Y llegué a la conclusión de que a mis 19 años y con los hábitos de lectura que traía en ese entonces, no lo logré apreciar. Pero ahorita, a mis 27, fue como... wow. Pero bueno, se preguntarán de qué habla esta historia. Y para eso me voy a tomar la libertad de leerles este pedacito que viene aquí y ya hablarles al respecto. Entonces dice... He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trevón. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Quoth. Quizá hayas oído hablar de mí. Esta saga básicamente nos cuenta la historia de Quoth, Quoth, Quoth. Y de cómo se volvió todo eso que les acabo de leer. Este es un libro de fantasía 100% y si bien tiene momentos y escenas de mucha acción, la característica principal de esta historia es que está muy, muy enfocada en el desarrollo de los personajes, especialmente en el de este mito que tenemos que es Quoth. Y a mí lo que me pasó esta vez al estarlo escuchando es que dije... O sea, entiendo por qué cuando lo leí no me atrapó tanto o no fue como de mis lecturas favoritas, pero está bien, bien interesante cómo va construyendo la historia y cómo va generándose el personaje y va pasando todo lo que tiene que pasar para volverse Quoth, el arcano, el asesino de reyes, y hay dos cosas que me gustaría comentar lo más rápidamente que puedo, pero ya sabemos que tiendo a divagar en estos videos, que me llamaron mucho la atención y que aparte me gustaron mucho cómo están construidos. El primero de ellos, que no va a ser una sorpresa para nadie, es el sistema mágico que tienen en este mundo. Está genial. Una rama en especial que se quedó en mi corazón, que es la habilidad o la magia que podemos obtener de las palabras, de nombrar las cosas. Últimamente he entrado en este viaje de aprender a opinar, aprender a comunicarme, y como persona, como psicóloga y como ser humano, se me ha hecho muy interesante lo que he aprendido hasta el momento del impacto que pueden tener las palabras. Se me hizo muy padre que en una novela de fantasía pudieran hablar o pudieran explorar el poder que nos puede dar el conocer el nombre verdadero de las cosas, y el nombre verdadero de lo que necesitamos, de lo que sentimos, y poderlo expresar. Y la segunda, ¿cómo se van creando las historias o las leyendas? ¿Cómo los chismes, cómo las historias, cómo lo que escuchamos, lo que contamos, va generando todos estos mitos y leyendas? Quoth desde el principio dice, sí, sí soy todo eso que dicen que soy, sí hice todo eso que dicen que hice, pero hay más detrás de esa historia. Cómo lo que esta historia nos dice, o a mí lo que me deja es la importancia de poder darnos cuenta de que lo que vemos no necesariamente es la realidad de lo que está pasando, y de que lo que aparentamos no necesariamente es lo que está en nuestro interior. Seguiré reportando, ya estoy escuchando el libro 2, yo creo que muy probablemente lo voy a reseñar también cuando lo termine, pero sí, si les gusta la fantasía, si les gustan las historias que son como de desarrollo de los personajes, de contar una historia de vida, creo que el libro les va a gustar. Está pesadito, o sea, sí está gordito, pero está muy interesante. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Por favor, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos el próximo. Bye!